Por aquí haciendo una de las cosas que más me gusta, comer pan. Muy buenas a todos, soy Pablo Calzali, de Cenando con Pablo, y lo único que he estado en mi vida es el hambre. Hoy os traigo una nueva visita. Me encuentro ahora mismo aquí en Vélez, Málaga, en Andalucía, delante de la fábrica de Juanito Baker. Juanito Baker, que hacen pares maravillosos como este, que lo puedes comprar en grandes superficies como Carrefour, o seguramente lo hayas probado en muchas hamburgueserías. Anda que no graba yo vídeos en hamburgueserías donde ponen este tipo de pan, y está de muerte, de hecho está tan bueno que hasta lo puedes comer solo. En este vídeo vamos a descubrir cómo hacen este fantástico pan, cómo es todo el proceso, aquí en el interior os voy a contar todos sus secretos, pero no os voy a desvelar la receta, y después vamos a ir a dos restaurantes a probar platos con estos panes, y a la panza que es lo mejor. Acompañadme y le damos. Pues empezamos tour por aquí, por Juanito Baker. No os imagináis el olor que hay, o sea, es sensacional. Cuando tú estás en la mesa y recién te lo han tostado, huele muy bien, pero aquí, con todas las unidades que hay, es alucinante. Mirad, 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 qué preciosidad. Y vamos a descubrir un poco cómo lo hacen, todos los secretos de este pan tan afamado. Este pan que tanto me gusta, o sea, para mí es un orgullo estar viendo todas estas instalaciones, así que junto al proceso vemos las variedades, que por ahí veo que vienen dos tipos distintos, y luego pasamos a los restaurantes que se viene papeo y bueno. El panadero va trabajando con dos masas a la vez, con dos amasadoras, y vamos alimentando las bolas. Esta es la máquina, que por aquí echamos la masa. Sí, por aquí. O sea, la masa la metéis por aquí, ¿no? Exacto. Y por aquí vamos teniendo bolas, ¿Por qué no? Que nuestro operario va poniendo la máquina. Ah, mira, sale el rollo bolita. Y este, bajo todo, es el de 80 gramos. Este, en este caso, es el de 100 gramos. Bien, vale, este es de 100 gramos. 100 gramos, mirad. Y esa es la bolita muy perfecta, por lo que veo, ¿eh? A ver, es la idea. Ah, vale, ese no se ve girar, ¿no? O sea, no. Ah, vale, vale, perfecto. Pero seguimos el proceso y pasamos, cámara de fermentación, ¿no? Sí, cámara de fermentación. Efectivamente, pues a ver qué encontramos aquí. Ah, amigo. Aquí reposa. Uy, color tan distinto, ¿eh? Sí, sí. A ver, levadura total. Vale mucho humo. Qué calor, qué calor hace que dentro, ¿eh? Ostras, es enorme. Qué de panes aquí. ¿Y cuántos panes puede haber ahora mismo aquí? Aquí hay 245 bandejas a 30 panes por bandeja. ¿Y la multiplicación qué son? ¿6.000 y pico? Hasta con más. Pues qué buena. Sí, 6.000 panes a la hora. Ostras, 6.000 panes a la hora, ¿eh? 6.000 panes a la hora. No podría comerme todo de una sentada, pero una vida seguro que sí. Brutal, con nada. Cerrado, seguimos. Muy buenas, ¿qué tal? En la que está de producción. Sí. La que espolvorea, ¿no? Por lo que veo. Qué chulo. Nosotros tenemos un poco más dictado el tema del semillado. Y una vez que han espolvoreado el sésamo o las semillas de amapola, pasa directamente a este horno, que tiene nada más y nada menos que 13 metros de largo. O sea, todo esto para acá, para el otro horno de 13 metros. Casi nada. El horno. Todo esto por aquí. Y avisan ya que con cuidado, que no toques el cristal, que te abrazas. O sea, por aquí puedes ir viendo todo el proceso. Entonces, si se atasca, desde aquí lo descubres, ¿no? Qué bueno. Qué fuerte. A ver, vamos a Barcelona aquí, a ver cómo es esto. Ay, qué chulo. Y por ahí pasan los panes, qué bueno. Me comentan que sí, que podría ponerle un morrisco a ese pan, que es perfectamente combustible, el único pero que está a 90 grados, así que creo que mejor. Hacemos más tarde. Y por aquí sale el pan. Este es el contacto horror, el que tanto me gusta. Llega por aquí, pasa por un detector de metales, importante por el tema este de seguridad alimentaria, y aquí es un poco donde ya lo apilan, aquí en las cajitas. Y por ejemplo, tenemos este de aquí, que este va para Carrefour. O sea, este pan que te digo, tanto me gusta, si lo quieres probar, pues ir a los restaurantes donde lo usan, que no son pocos, o pasar de por Carrefour, pedirlo, lo malo que te lo tienes que cocinar en casa. Me están sacando para que vea todos los panes que van para Carrefour, las tres variedades. Potato roll, que este me encanta. Este juraré que lo he probado en algún sitio, seguro, aunque no se suelen ver muchos videos con semillas, pero bueno, no dudo de su sabor. Y tienen también este que es el multicereales, bastante bonito aquí, con este topping. Pues yo este me tiene enamorado, este está buenísimo. El potato roll, es que si ves ahí. Toca la sala de la ultracongelación, ¿no? Aquí, aquí una tirita de frío, porque está en la sala de congelación. De hecho, ahí hay un tío trabajando y va súper abrigado, oye, buena. Vale, vale, info adicional. Me comentan que esta sala está a menos 18 grados. Le comento un poco aquí a la compañera. Yo no lo estoy notando. Me dice, hombre, es que he llegado dos minutos. Vale, como posible que lleven ese traje de esquimal. Y bueno, sigamos. Esto huele también muy bien, ¿eh? Y amigos, ese ha sido el proceso. Lo he visto apilado. Aquí entran los camiones y demás. Y sale disparado para restaurantes y para los Carrefour, que es un poco donde se puede comprar. Pero por disparado, ¿cómo voy a salir yo? Porque vengo con mucha hambre. Así que vamos a esta luta por dos restaurantes donde vamos a probar este pan y cocina muy rica. Ya verás. Bueno, vaya restaurante, señores. Estoy en un beach club que directamente me tiene fascinado. Ha sido llegar, aparcar en el parking de tierra inmenso que hay ahí fuera. De hecho, la playa tiene un montón de costa, con lo cual tiene que haber numerosas plazas en el parking para coches. Este sitio se llama Bahía Beach Hazba y desde luego que entra por los ojos. O sea, cuando entras recorres un paseíto así de madera súper chulo, con el que ya un poco divisas al fondo las olas del mar. Hoy hay bastante viento. Están las palmeras constantemente ondulándose. Y hay olas muy, muy altas. No sé surfear, pero yo creo que esas servirían. Y el recinto, la verdad, es que es espectacular. Fuera tiene un montón de camas balinesas, mesas. Hace buen tiempo, como he dicho, es más corta y estamos en febrero. Y luego el interior, la verdad es que es súper chulo. Parece como una cabaña, con el techo ahí un poco como de cañizo. Está muy cuidada la decoración. Me gusta, es sencilla. Es una mesa de madera bastante extensa, que está pensada por unas siete personas. Pero he venido solitario, he venido a comer bien de bien. Y empiezo con Juanito, que está aquí presente. Tenemos el pan, que es de Juanito Baker. Este viene como servicio junto a una crema de alioli suave. Así que voy a estar mojando ya mismo. Y bueno, este es el servicio que viene normal por 1,50. Pero antes de bajar, te quiero contar un poco sobre este lugar. ¿Qué puedes comer aquí? Abrimos la carta. Tiene una amplia sección de bebidas. Tiene ahí aparte una barra. Qué mítico ir a un beach club y darle ahí al drinking. Y bueno, ya empieza en una sección que me encanta un poco como la bautizan. Sacia tu hombre. Tenemos en primer lugar unas croquetas de cecina, que salen por 9,90. Melosa croqueta de cecina de león, perfecto. Que os sepáis que ya le he pedido. En lo que llega el plato principal. Nempequinés, patatas japograbas, bastones de batata, dos tacos de polla al pastor. Nachos de la casa, que los tienen como opción vegetariana. Y luego tiene una sección llamada hojas, hierbas frescas y algunas cositas más. Ensalada de la casa, ensalada de hazba, ensalada de césar, un bowl, hummus, ensalada de burrata, un poco de salmón. Bueno, bueno, cositas mediterráneas, que es donde estamos. Y healthys. Bueno, aquí puedes comer un poquito de todo. Y luego tiene lo que llaman el burger corner, donde tiene la hamburguesa hazba. Que es una jugosa hamburguesa de rubia gallega, cebolla morada tostada, hojas frescas, bacon, huevo, queso, pepinillo encurtido y salsa abracuada. Y falta un detalle, que es el pan de Juanito Baker. Es tanto que me gusta que me he metido unos buenos pencos hace un rato. Así que genial. Que es aida de pulpor y coca de pan nan. Me parece muy original la propuesta. Tiene algunos platos así creativos. Me han comentado que estuvieron unos cuantos meses de reforma y que los chefs aprovecharon para viajar y ver nuevas tendencias. Comenzamos con las croquetas de piscina. Lo lo dije. Con un poquito de salsa de tomate natural. Ah, qué buena, buena. Muy buena presentación. Y con una hojita que parece de banano ahí debajo. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Walks salteados y arroces. Arroces tienen muy buena pinta. Ahí en esa mesa ya me he fijado, con los ojos saltarines. Y tienen sección caza, pesca y come. Solomillo, brocheta de pescado, parrilla de pescados, brocheta de pollo de corral, picaña, costillas a la oracoa con bourbon. Y luego los postres. Madre mía. Qué niveles hay aquí. Hay de todo, eh. La verdad es que no va a hacer el mismo para bañarse, pero estar por aquí por la zona y venir luego a este sitio a comer, tiene que estar muy bien, así que posible plan para verano. Y ahora toca comer este panecillo que os comentaba como cruje. Madre mía, eh. Súper crujiente la capa exterior. Ya sabéis que para mí el pan es fundamental. O sea, me gusta los restaurantes que te ponen un buen pan. Muchas veces he hecho apreciaciones sobre el nivel, tanto cuando me gusta como cuando no. Y sí que es cierto que me parece algo fundamental porque cuando te plantan un buen plato, con buena salsa o con buen fondo, el pan es muy necesario para hacer ahí un rebañamiento. Sabéis que lo hago mucho en el canal, así que yo le doy mucha importancia. No huele tampoco mucho acidez, pero tiene un olor atractivo. Y vamos a mojar aquí en este alioli suave. Nos llevamos los brotes también. Oye, pues muy suave, eh. Yo se lo echaría en un arroz. Seguimos cogiendo pan. Qué rico, la verdad. Se me va a quedar cara de pan. Bueno, vamos a dejarlo aquí apartadito. Y vamos con las croquetas. Tenemos aquí supuestamente cuatro cremosas... Uy, parece un troble de más. Tenemos supuestamente cuatro croquetas cremosas de cecina. Vamos a hacerlas aquí el test delante de vosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver un poco. Ostras, y tanto, eh. Calentito, pero siento que me va a abrasar. Como veis, he echado un poquito de humo. Y tenéis los tropezones de cecina. Sabe muchísimo a cecina, eh. Qué locura, eh. Es como comerse la propia cecina. Una cecina de estas ahí bien envejecida, bien curadita. Con un toque lácteo que aporta la bechamel. Que me parece perfecta. Tampoco es excesivamente chorreante. Rollo agua así se me cae. Pero lo que es el sabor está muy concentrado. Muy bien logrado. El rebozado finito, crujiente. Sí que es cierto que visualmente parece que la croqueta es un tanto aceitosa. Y retiene bastante aceite. Pero lo que es gustativamente, pero ninguno. O sea, está muy, pero que muy buena, eh. Apartamos los chips. Viene con unos chips de yuca y de batata. Y otra por aquí. Mirad, tiene bien de tropezones. Muchísimo sabor a cecina. Vamos a ver qué tal con esta salsa de tomate natural. Tomate que se ve bastante enterito. O sea, es un picadito ligero. Muy buena. Tan buena como que este panecillo de aquí, el de Juanito. Vamos, Juanito vale estómago porque... Mira, 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 eh. Cuán importante es el pan en un restaurante. Me voy a mojar la croqueta aquí otra vez. Pues sí, me ha gustado mucho el tomate. Pero no os he comentado qué tal es la mezcla croqueta-tomate. A ver, mola la mezcla, pero también os digo que es que están tan buenas solas que si destinas el tomate para el pan y la croqueta la comes así un poco a palo seco, entre comillas, y vamos, no echa la salsa de menos, eh. Va a ser mi estrategia. Pasemos a la burguer. Y bueno, bueno, tenemos aquí el plato fuerte y tan fuerte porque miren la altitud de esta hamburguesa. Una hamburguesa llamada hamburguesa hazba, nombre de la casa, como este Bits Club. Hamburguesa que viene con este pan que hemos estado viendo en la fabricación. Un pan del que ya conozco sus secretos, que no su receta, lo repito. Y es un pan, bueno, que ya os hablo muchas veces de él. Es un pan, pues, suavecito, recupera la forma, sostiene muy bien, algo fundamental para que no se te agrite y al final acabe la hamburguesa directamente en el plato. Otra cosa es que seas un paleto como servidor y se te caiga, pero lo que es, eh, no se ríe mi chiste, que sea por culpa un poco del usuario, no del pan. Comentaros luego. Tenemos carne rubia gallega, no concreta maduración, pero sí os puedo confirmar que el peso os tira entre 180 y 220 gramos. Tamaño considerable, al menos un poco lo que se aprecia. Punto que he pedido, vuelta y vuelta, como le gusta el servidor. Queso ahí fundidito, el huevo, lechuga y tebolla a la plancha. Y como cuando hicieron aquí unas patatas fritas, que estas no son congeladas, se han notado un montón a la apariencia. Llevan especias, seguro. Y vamos a pillar este panecillo que tanto me gusta. Y voy a hacer algo aquí delante vuestro que lo está pidiendo, lo está pidiendo la hamburguesa. Brito, guau, guau, a la mesa, lo sabía, lo sabía. Pero bueno, yo, señores, he venido a este vídeo y a la vida a disfrutar y no voy a dejar de hacerlo. Vamos a darle aquí un muerdo. Mira, mira cómo está ahí, qué brutal, eh. Y el panecillo súper agradable al tacto. Qué buena, por favor. Qué buena. Qué meloso con el huevo. El huevo que hace años se llevaba mucho en las hamburguesas y hoy en día es una cosa, no diría que está extinta, pero no es tan frecuente. Igual que lo de la lechuga y el tomate, cada día sabe menos. Pusión de gustos. No de pan, eh, procura. Fundamental a una hamburguesa, que haya buen producto, por supuesto. El diseño, si ponemos una salsa abajo y es muy líquida, seguramente resbalen los patties, los discos o el pan se agriete, salvo que sea así más firme como es este. Lleva también bacon, unos pepinillos encurtidos, la cebolla me encanta. El pan es brutal, eh, os lo digo en serio. Soy una amiga y un toque dulce. Esta hamburguesa, os diría que más que de restaurante, me parece una hamburguesa casera, pero de rollo de hecha en tu casa. O sea, yo recuerdo cuando mi madre hacía una hamburguesa en casa, que bueno, estaba la carne, en esa época no la pedía vuelta y vuelta. Maduré tarde. Y bueno, eh, se le ponía cebolla a la plancha, me acuerdo perfectamente. Lechuga, tomate, ketchup, que aquí no la lleva, pero sí que es cierto que te traen aparte unos sobrecitos por si quieres echarlo. Y yo huevo, yo le ponía huevo. Y siempre la he preferido con huevo por el hecho de que el huevo a mí siempre me ha gustado mucho, de entre una hamburguesa afuera o en cualquier elaboración. Por el tema de la yaima, por supuesto, dejarla bien puesta. Y ya digo, por ingredientes, lechuga, lo que es el vehículo, la cebolla así, al natural, preparada a la plancha. O sea, tal cual, tal cual, o sea, la hamburguesa es como la de mi infancia. Amigo Joe Burger, si me estás viendo, esto lo voy a hacer en tu honor. Sé que tú lo haces con la hamburguesa nada más que llega a la mesa, pero yo te la remixeo. Me encanta. Sigamos disfrutando de la hamburguesa y tú del vídeo, no te marches porque nos vamos para el centro de Málaga y toca más comida. Y pasamos de Torre del Mar aquí al centro de Málaga. Me encuentro muy próximo a la calle Larios, que recuerdo de aquellos veranos en la Feria de Málaga que venía por aquí y estaba un poco danzando con la botella de cartojal. Pero esta ocasión de cartojal nada porque nos vamos a meter en territorio hamburguesero. Tengo por aquí la carta, pero antes de ahondar en la carta quería contaros un poco sobre el sitio. La verdad es que por sí no llama mucho la atención por fuera. Diría que es como el clásico bar que tienes un poco aquí por la zona. Pero si te fijas con detalle y lees cosas como por ejemplo el letrón a fachada, puedes leer que llevan preparando hamburguesas de autor desde el año 2010 en Málaga. Exactamente llevan 11, aunque bueno, estamos en 2022 así que dentro de unos meses imagino que serán los 12. Enhorabuena por tanto recorrido a las espaldas. Y bueno, tiene una carta que me ha parecido muy curiosa. Curiosa por dos motivos. La más inminente que no dispone de entrantes. Van directamente al turrón, que en este caso es hamburguesa. Ahora os cuento qué opciones tenemos. Y luego lo otro es que en los tamaños hay uno que le ofrecen llamado tapa, tamaño tapa. Una cosa curiosa, estamos en Andalucía, territorio de tapas. Y la verdad es que bueno, me llama la atención y es lo que tiene un poco adaptarse a los tiempos que corren. Y si lo tienen en carta imagino que saldrá mucho. ¿Y qué puedes pedir como tamaño maxi o tapa? Pues bueno, en primer lugar tienes lo que llaman las burgers de siempre. Deduzco que sabores más tradicionales, aunque tiene su toque de autor e innovación. Hamburguesa de togarasi, la clásica con trufa negra, rúcula y foa fresco. Otra con boletus, la de chef que lleva mayonesa de pistachos, cebolla pochada y aceite de trufa negra. Una estilo New York, otra llamada la Diablo que lleva una salsa picante a la casa. Hay una que se llama chocolatito blanco y foa con crema de chocolate blanco, foa fresco y kikos. Curiosa y atrevida. Y estas hamburguesas las puedes pedir o con ternera gallega o con buey. Lógicamente si pedimos buey, que procede de la finca, tiene un coste superior. Exactamente, sería aumentar 2€ el precio. Creo que bastante merecido. Y en el caso de la tapa igual, pasaríamos de 5,50 a 7,50. Seguimos, tenemos Heavy Burgers. Las hamburguesas ya un poco estrella. Son hamburguesas de buey de la finca en tamaño tradicional y con el pan potato roll del Juanito Baker. Ese pan que ya vamos viendo en este vídeo y que me trae loco. Tienen una de lotus, tienen una que se llama la trifásica. Qué guapo ese nombre, me encanta. Y otra BBQ and Diablo. Salsa barbacoa y la salsa picante. Tienen otras diferentes, como una de contramuslo, una vegana. Otra se llama sexto aniversario. Tienen aquí bastante variedad. Hay de todo tipo de ingredientes. Y tienen también los Pepito Briots, que llevan pan brioche también de Juanito. Que es de 14 centímetros y salen por 7,90. 5 opciones disponibles, variadas, hasta con pulled pork o picado de buey. Y pues aparte, pedir toppings extras, lo que cambia en la guarnición. Y después tienen los postres con curan de chocolate. La tarde queso de la casa, que también la preparan en Juanito. A lo mejor la pido. Leche frita y brownie. Y creo que no me dejó nada, porque vinito no le vamos a dar en esta ocasión. Así que, que empiecen las hamburguesas. Señores, haciendo honor al sitio y a Málaga. Aquí tenemos la hamburguesa tamaño tapa. Esta exactamente se llama la Totum Revolution. Y es una hamburguesa que lleva mayonesa de togarashi. Esas especias japonesas con toque así picante. Lleva rúcula y aceite de trufa negra. Y pedió, por supuesto, el nivel máximo, la carne de buey. Y abraza este pan de Juanito Baker, que tanto me gusta. Lo que pasa es que aquí lo tenemos en versión con semillas. Vamos a darle un muerto a ver qué tal. Le ha pedido muy poco hecha. En efecto, esta rosita sabe mucho, pero que mucho a trufa. Diría que un poco a lo que más. El fúa se nota, pero el gran, gran, gran protagonista es ese aceite de trufa. La verdad es que el fúa a trufa es una mezcla que rara vez no funciona. Diría que lo hace siempre. El pan, la verdad, es que una auténtica maravilla. Me encanta, o sea, un poco cómo aguanta, cómo sabe. Lo he hecho, es que te lo puedes comer solo, tal como lo he hecho allí en su fábrica. Mirad, mirad qué jugosa, madre mía. Esto es una hamburguesa gourmet en toda regla. La carne tiene sabor. Me gusta el punto que lo han dejado. Sí que es cierto que el picado tampoco es de mis predilectos. Lo veo como muy prensado. Tampoco llega al nivel, como cuando la compras en un supermercado, que sabemos que está ahí más bloque. Pero sí que es cierto que diría que le falta ese... ¿Qué se les hace? El típico que pasas el dedito y notas que un poco te vas ahí abriendo camino entre las fibras. Pero bueno, lo que es en cuanto a sabor, la verdad es que está bien y me lo estoy disfrutando. Por cierto, no os he dicho nada. Estoy comiendo aquí en el exterior del local, en su terraza. Hay algo de tránsito de gente, pero la verdad es que se está muy tranquilo. Lo único, a veces cuando giro, a ver si me cruzo por aquí con el churumbe de Málaga. ¿Os imagináis? Vamos, reggaetona. Justo al final es cuando me ha empezado a picar el togarashi, las especias estas. Antes no lo había notado. Curioso. Bueno, último bocado y pasamos a lo siguiente. Llega aquí el segundo plato, mi segunda elección en la burguesita, en el centro de Málaga. Le mostramos aquí este pepito que se llama el chic serrano. Es un pepito que viene con este pan brio, nuevamente de Juanito Baker, el pan oficial de este vídeo, de 14 centímetros. Y como veis, estoy aquí montando este chuchillo. Bueno, digo chuchillo, es un perrito, pero es un pepito, que no hay que confundirlos. Son diferentes. Pepito venezolanos y perrito, pues, ya cuando te comes una salchicha. Bueno, os cuento. Tenemos por aquí un pepito que viene con una picada de buey. Lleva cecina, la salsa de la casa, una mermelada de pimientos de padrón, no del padrón. Yo siempre me equivoco a muchas veces, y aquí lo pone de manera correcta, sin la L. Lleva también rúcula y por aquí, que lo veréis por ahí, un poquito de queso curado. Es un buen penco, es consistente y cuesta 7,90. La verdad es que viendo lo que pesa y comparándolo con la tapa que yo que vi antes, que eran 7,50, si quieres venir aquí y llenarte, desde luego que tira por esto, porque compensa por cantidad, precio por ahora. Calidad, lo vamos a descubrir. Vamos a dar un muerdo, por aquí mismo. La verdad es que son sabores muy cambiantes. O sea, empiezas con una cosa, luego avanzando a otra. La salsa de la casa me mojaría en que lleva tabasco, noto ahí esos matices a minagrado, un pelín de picor, pero muy ligero. Nada que ver con el togarasi que hemos descubierto al final de la hamburguesa anterior. No solo en el peso, sino también en el bocado. Se nota que es una opción más consistente que lo que hemos encontrado antes. Más que nada porque si os fijáis, en un bocado, ahora mismo no nos metemos una cosilla finita como en el foie. Bueno, metemos el queso, que la verdad es que hay una buena capa. La cecina, lo que es la carne, la rúcula, que eso, la verdad es que es un filamento. Y el propio pan. El pan me recuerda al otro, la verdad. O sea, diría que emplean una receta similar, cambiando algún detalle, la forma y todo eso. Y ahora que he probado bien de bien el queso, os diré que me gusta más esta opción que la anterior. O sea, cuando metes el queso y la cecina está muy bueno. Quiero probar lo que es esta melana de pimiento. No puedo creer. Como sabe. Mmm, qué curioso. Me gusta, me gusta ese toque creativo, ¿eh? Yo al final he sido un poco las primeras opciones por las que me he decantado, pero había unas, alguna que otra que seguro que había disfrutado tanto o más como estas. La verdad es que es que hay de todo. O sea, podría ponerme a contar ahora mismo, pero os podría decir que a lo mejor hay como 30 variedades distintas de hamburguesas a escoger. Así que, bueno, la verdad es que bien que un sitio tenga variedad y que está a la altura, como parece estar en los estados, sigamos comiendo. Como veis, importantísimo el pan. Mira, aquí está toda la salsa por debajo y no se ha gritado como sí sucedería con otros y eso es de agradecer. El queso está muy bueno, ¿eh? Es el típico queso de cuando te pides un buen bocata de jamón y queso en un sitio que sabes que hacen buenos bocadillos, pues diría que el mismo. Es que está muy bueno, ¿eh? El queso diría que es de lo más acertado. La cecina está buena, ¿vale? Pero al final, que por cierto, es bastante gruesa. Pero el queso, o sea, está bueno este queso curadito, ¿eh? La verdad es que el queso, una elección acertada, como lo ha sido que me has elegido para dedicarme unos minutillos y ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido un poco sobre estos panes tan famosos en España que están muy extendidos, grandes superficies, en muchos hogares y, por supuesto, en restaurantes donde yo he disfrutado y seguro que tú lo has hecho también. Agradecido si le das manita arriba para que este vídeo llegue a más gente y si te suscribes para que aumente esta familia de fanáticos de la gastronomía donde se visitan restaurantes por Madrid, por Andalucía, por Asturias, por País Vasco, por Cataluña, por Extremadura, por Galicia y por todas las comunidades autónomas de España y pronto por el mundo que se vienen muchos viajes. Gracias de corazón y como es habitual, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!